Uno de los mejores lanzadores de la temporada en el 2022, Dylan Curtis, ha retado al dominicano Juan Soto con su poderosa recta de 97 millas y quedó en la historia. Todo sucedió en la misma primera entrada cuando los media blanca de Chicago le ganaban el juego 1x0 a los para de San Diego. Ahí fue cuando este lanzador en conteo de 1 y 0 quiso lanzar su poderosa recta de 97 millas en la zona que más le gusta a Juan Soto. Y este le hizo un poderoso swing que salió por todo el jardín central para conectarle un enorme batazo. Su home run número 27 de la temporada. Cabe destacar que Juan Soto desde que le dio a esta pelota sabía que estaba del otro lado mostrándole su fuerza a los media blanca de Chicago y mostrando lo que viene para la post temporada con los padres de San Diego. El dominicano ha llegado a 27 home runs en la temporada. Cabe destacar que los 125 home runs en la carrera de Juan Soto son la tercera mayor cantidad de un jugador de 23 años o menos en su primera 5 temporada en la Grandes Ligas. Los dos jugadores por delante son Ken Griffey Jr. y Mark Trau. A continuación te mostraré el enorme home run de Juan Soto contra uno de los mejores lanzadores del Big Show en el 2022. Pero antes quiero mandar un saludo para los siguientes suscriptores. Carlos Ramírez de San Juan. Oliver Cueva en Elias Piña. Darvin Buenísimo. Argenis en Barahona. Charly Moreno en San Cristóbal. Egal y Edwin Rosario en España. Anderson Hernández en San Francisco de Macorí. Y Emilio Varga. Déjame en los comentarios si quiere un saludo para el siguiente video. Bendiciones. Bendiciones. Fly ball. Center field. Pretty deeply hit. A.J. Pollock going back. At the wall. The ball's gone. First with a home run of his own. His 27th of the year. 27th of the year for Soto. Tied up one to one. Well, it's been eight days since the last home run. Tie it up. Home run number. Tied up one to two.